Vamos entonces con Edwin, quien es entrenador canino, quien además viene a enseñarnos un poco hoy acerca de estas razas que son más fuertes, que tienen más energía, cómo canalizar esa energía a través del deporte, cómo lo podemos hacer y además desde la obediencia. Edwin, bienvenido. Que sí, mucho gusto. Con el micrófono por favor, Altico, porque si no. Mucho gusto, ¿qué tal? Bueno, les presento Cian y Barbie, ella es una American Bully y una American Pit Bull Terrier, son perros muy lindos, muy canalizados y son familiares, aunque ellos son atletas, se necesita de mucha paciencia para empezar su entrenamiento, como lo pueden ver ustedes en cualquier raza, pero son perros igual, totalmente familiares. Edwin, hay muchos mitos precisamente sobre estas razas, acá ustedes los ven muy parecidos, son muy similares ellas, pero estamos viendo dos razas distintas, hablemos entonces primero de Barbie. Bueno, Barbie es una American Pit Bull Terrier, ella es una perra de show, una perra de exposición, entrenada netamente para ello, hace parte de nuestra familia, ¿qué te puedo comentar? Es una raza muy fuerte, una raza es una atleta por naturaleza, el entrenamiento que le damos a ella es como cualquier otro, ir por su pelota, traerlo, practicamos otros entrenamientos más específicos para la raza, que se los voy a ir explicando en el transcurso de la entrevista. Bueno, Edwin, hoy vamos a hablar acerca de cómo canalizar la energía, aquí los vemos como perros que son fuertes, que por supuesto van a estar necesitando que de verdad le invertamos un poquito más de tiempo, o más bien a un buen entrenamiento. Entonces, contemos acerca de eso, de cómo entrenarlos y cómo canalizar la energía a través del entrenamiento, o bien sea del deporte. Claro que sí, bueno, primero que todo, primero que todo lo que tenemos que hacer es centrar la atención del perro en nosotros, para que pueda trabajar de la mejor forma, ¿cierto? Nosotros practicamos varios deportes, que es uno que es el deporte con paracaídas, ellos corren a través y el aire hace la fuerza para que ellos puedan trabajar sus músculos. ¿Paracaídas para ellos o...? Sí, sí, para ellos, trabajan con un paracaídas, el cual se va atrás. Ahorita vamos a hacer la demostración, ¿cierto? Bueno, listo, sí, claro que sí. Bueno, entonces íbamos con el paracaídas, pero entonces además, ¿qué otras herramientas tenemos para poder...? Ellos trotan con nosotros, hacen caminatas esporádicas, pueden ir tras de nosotros, tratar de buscar pues un momento del día, no tan soleado, para que ellos pues no se van a lastimar de pronto sus huellitas y puedan trabajar con nosotros largas horas. El American Pitbull Terrell, el American Bullying no nos va a soportar tanto trabajo porque es un perro más bonachón y menos atleta, ¿no? Es importante siempre buscar eso, o sea, primero conocer qué mascota tengo y luego buscar un profesional, y cuando hablamos de profesional es una persona que se capacitó, que estudió y que conoce las razas también, porque igual me imagino que cada uno se especializa en un tipo de razas en específico. Acá estamos viendo entonces dos seres hermosos, que ahorita más adelante ustedes los van a ver en acción, pero hablemos también de esos que están en casa y que precisamente de ahí nacen los mitos con estas razas, y es que las personas no entienden la importancia del entrenamiento, la importancia de que ellos desfoguen toda esa energía que tienen, porque entonces se nos pueden volver agresivos, o van a buscar cómo sacar esa energía dentro de la misma casa y se vuelven dañinos. ¿Qué puede suceder si un perro de estos no se entrena? Claro, ya es un perro que no va a tener una educación adecuada, eso es como un niño que lo maleducas, tal cual, es un animal que necesita de espacio, es un animal que necesita de tiempo, de cuidados. ¿Qué les puedo recomendar a la gente en casa? Tratar de buscarle al menos dos veces al día, tener su espacio dedicado para ellos, tenerles una caminata, enseñarles a brincar, saltar, ir por la pelota, traerle un frisbee. Hay muchas herramientas las cuales están hechas para perros y los perros la disfrutan al máximo, puede ser 20 minutos a 40 minutos, dependiendo ya la persona que tenga, que trabaje o el espacio que tenga para ellos. Pero sí, claro, ellos necesitan de su momento lúdico siempre, todos los días. Tani, y es que precisamente si usted siente que no tiene tiempo para hacerlo, pues entonces busque otra raza. Por supuesto, y es que esa es la importancia antes de adoptar una mascota o antes de decidir compartir su vida con una mascota, que usted sepa qué características o más bien qué necesidades tiene cada raza, porque así ustedes van a poder identificar entonces, si una raza es más grande, necesita más inversión de tiempo para deporte, para cuidados, para cuidados de la piel, porque también hay razas, por ejemplo, si hablamos de los que se les forman estas arruguitas, hay que ponerles mucho más cuidado para que no vayan a tener ninguna afectación o afección en esta piel. ¿Verdad, Edu, no estoy equivocada? No, es muy cierto, es muy cierto, ellos tienen que, o sea, cada raza tiene sus cuidados, hay razas que tienen más pliegues, más arruguitas, como lo decís, hay que estárselas limpiando constantemente a diario, hay perros de pelo largo, los cuales se necesitan estar acicalando, peinando dos, tres veces al día para mantener un pelaje, un pelaje limpio y un pelaje lindo, para que se vea tal como la raza que es, ¿no? Los perros de pelo corto, pues implican menos tiempo en su pelaje, pero también necesitan de cuidados, ¿no? Perros claros necesitan también cuidados, ellos, digamos, son perros que hay que aplicarles constantemente, si están en el sol, bloqueador solar, para que no se quemen, para que no se irriten, o sea, son cositas que la gente tiene que, pues, aprender, instruirse leyendo, o sea, hay muchas herramientas en las cuales, si no puedes concretar una cita con un entrenador en las redes, hay muchas herramientas en las cuales te puedes capacitar y así tener tu mascota mejor. Así es, entonces, ya saben, ustedes también a poner cuidado, a aprender todos esos cuidados que necesita su mascota en específico, pregúntele al profesional, al veterinario, a esa persona que lo está guiando en el cuidado de este hermoso ser. Edwin, si queremos aprender más, ¿cuáles son esas redes sociales? Si tenemos alguna duda, si yo tengo, por ejemplo, una mascota de esta raza y lo quiero llevar a que lo entrenes, ¿tú lo harías? Sí, claro, con gusto, claro que sí. ¿Cuál es esa red social? Estamos como Sema Bulls en Instagram, Edwin Sema Bulls en Facebook, ahí nos pueden buscar y ahí estamos con mucho gusto para atenderlos y asesorarlos de la mejor manera. Edwin, hay una campaña que estamos adelantando en la ciudad, en Telemedellín, y esperamos que todos ustedes en casa también, y es no a la pólvora. ¿A estas razas, cómo les va con la pólvora en diciembre? Bueno, son tranquilos, pero eso depende también la crianza, ¿no? Nosotros tratamos desde pequeños enseñarles a todos los ruidos habidos y por haber, lo que no hace mucha gente. Y hay perros que sí, lastimosamente, no la soportan y bueno, súper esa campaña, me parece magnífica porque sufren mucho, los animalitos sufren mucho, no pueden hablarnos, entonces, imagínate. También te sumas a eso, no a la pólvora en diciembre. Claro que sí, perfecto. Si una persona tiene una de estas mascotas, ¿qué hacer? Si los vemos muy desesperados, un consejito así, un pequeño tip, que de pronto, no sé, está súper estresado por la pólvora, por todo lo que está pasando en diciembre, ¿qué hacer? Bueno, sería antes, empezarle antes como una inducción a ello, hacerle sonidos fuertes cerca de ellos, tenerle siempre con el juguete que más quiera, ponerle cerca un sonido fuerte y mantenerlo siempre al lado de uno. Ellos siempre cuando están al lado de uno van a estar más tranquilos al lado del amo. Y quería hablarles acerca también de ese entrenamiento, de cómo las familias pueden identificar que realmente a través del ejercicio se puede canalizar, se pueden solucionar esos problemas de comportamiento y va a ser Luisa quien nos cuente realmente su experiencia con sus dos mascotas, con esta raza que están, digamos, a veces, muchas personas las identifican y dicen, no, potencialmente peligrosas. No, señores, potencialmente amorosos. Luisa, pero que seas tú quien nos cuente la experiencia. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola a los televidentes. Bueno, les cuento, tengo dos American Bullies, esta es la hija de Sian, tiene un año y de verdad que con el deporte y con el entrenamiento hemos logrado con ellas canalizarles mucho la energía, cambiarle su comportamiento, que sean perros más sociables, que sean unos verdaderos compañeros y que uno no tenga problemas con ellos a la hora de salir o a la hora de socializar con más perros. Bueno, y es que aquí vemos además que es una mascota muy juiciosa, que además ustedes han encontrado la forma de la orden, la obediencia, que aprendan a identificar cuando ustedes le están diciendo, quieto, juegue, muévase. ¿Cómo ha sido ese proceso, Luisa? ¿Cómo ha sido el proceso de que sean obedientes? Bueno, con Carlos ha sido un poquito más complejo porque ella es una cachorra y es súper, súper necia, súper enérgica, pero de todas maneras al adiestrarlas o al entrenarlas, al meterlas mucho pues como en el ejercicio, que ellas quemen energías, que cada dos horas, o perdón, salgan dos veces al día a hacer ejercicio, pues eso les ha ayudado mucho a su comportamiento y a que ya caten las reglas, a que se queden más tranquilas en la casa, que no hagan daños. Juliana, llego por acá. Luisa, no me voy a cambiar el nombre. Luisa, 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 ahorita hablabas, digamos, y acá hacemos de nuevo énfasis en todo el tema de la importancia del juego, pero también hay otros cuidados desde casa, como por ejemplo el tema de la alimentación, me imagino que hay una alimentación especial también, hablemos un poco de eso. Sí, claro, mira, yo a ella les doy barf y concentrado, me gusta más el barf porque es algo más natural, pero esta chiquita es más complicada para todo. Hablemos de qué es el barf, para las personas que de pronto no lo conocen. Bueno, el barf es una dieta cruda congelada, es a base de proteínas, vegetales y de pronto algunos carbohidratos. Pero aquí vemos que está bien alimentado porque pesa. Sí, y a ella le doy un concentrado porque es más bien necia para la alimentación. El tema, por ejemplo, de la hidratación, creo que también es importante. ¿Cómo hace uno para incentivarlos a que tomen agüita, que después de pronto, por ejemplo, de esas actividades físicas y más en ellos que hacen una actividad física más fuerte porque no es simplemente un correteo, sino que hablábamos de 20 a 40 minutos que necesitan? ¿Cómo hacer? No, ellos van a tomar agua sí o sí. O sea, es que después, imagínate, tú estar haciendo 40 minutos de ejercicio, caminando, trotando, corriendo detrás de una pelota, un frisbee, te va a darse sea como sea. Entonces ellos siempre tienen a disposición el agua. Vamos a pedir al entrenador que se vaya preparando para que nos haga ahorita la demostración con Cian y también con Barbie. Pero entonces cuéntanos cómo ha sido entonces la implementación, por ejemplo, del paracaídas. ¿Por qué hacerlo? ¿En qué momento ustedes identificaron que era una técnica que de verdad funcionaba? Y Luisa, yo sé que eres estudiosa, que eres juiciosa con el tema de las mascotas. Si, por ejemplo, tengo otra mascota de otra raza, ¿si podría también implementarlo en el entrenamiento de mi mascota? Sí, Dani, lo que pasa, o sea, es que cuando tú tengas una mascota, lo primero que debes hacer es como identificar qué es lo que necesita tu mascota. No todas las mascotas son iguales. Hay unas que son muy sedentarias, unas que son más deportistas, que necesitan más dedicación, más tiempo. Yo que te digo, de pronto una mascota que sea muy chata, braquicéfalos como un pug o un bulldog francés, no sería muy recomendable el uso del paracaídas, ya que el paracaídas es más que todo para la resistencia física. Muy bien. Mientras usted se queda por aquí, yo me voy a ir por allí porque les tengo otra invitada y les voy a contar de qué se trata en un momentico. De paracaídas estamos hablando entonces de, digamos, una especie de accesorio que se le coloca a las mascotas para el momento de correr. Ahorita lo vamos a ver en acción para que no se preocupen. Pero, ¿cómo fue el proceso de adaptación? Porque yo me imagino que van a empezar a morderlo, van a querer jugar con él. ¿Cómo es ese proceso? O quizás entonces sienten que algo les jala y realmente se motivan a decir, no, yo puedo, yo soy capaz. Sí, claro. Igual esas razas fuertes todas han sido creadas para cumplir algún trabajo. Por ejemplo, los American Bullies, así se dan unos perros muy fortachones, muy gorditos, como los vemos, ellos también son unos perros atléticos. Y el uso del paracaídas, pues lo fuimos, o sea, como incrementando de a poquito. Le fuimos poniendo primero el arnés, luego el paracaídas, que ella lo arrastrara y viera que no le pasaba nada. Y ya después empezamos como a incentivarla con un juguete, con un palito, con una bola, y ya empezara que ella corriera y se diera cuenta, pues, que eso no le hacía nada. Qué bueno. Ahorita ustedes van a poder conocer más de esto, pero, Luisa, si tienen en estos momentos ya el antojo por conocer, por aprender, ¿cuál es esa red social? Para que las personas se conecten, los busquen y aprendan sobre ese internamiento. Bueno, la red social de Cian es arroba CianBullyLife y la red de esa pequeñita es CalúaBullyLife. Cian con Y. Cian con I. C-Y-A-N. Sí, bueno, este es el momento, entonces, les estamos debiendo a nuestros televidentes la demostración de cómo usamos, entonces, el paracaídas en la mascota. Precisamente por allá va nuestra modelo Cian, quien está ya entrenada, quien ya ha usado el paracaídas y quien, además, Luisa, sabe usar perfectamente, pues, digamos, este utensilio, o digamos, ¿cómo se le dice este elemento? Sí, es un elemento para deporte canino. Muy bien, entonces, cuéntanos qué vamos a ver a continuación. Bueno, ahorita lo que vamos a ver es, vamos a ver a Cian, que es un American Bully, va a hacer el trabajo con paracaídas, el cual nos sirve para postura, para fortalecimiento y para agilidad, esto mejora esas tres cositas. Y es un, o sea, si tú corres con tu perro media hora con paracaídas, una ida y vuelta, son, pongámoslo, unos 15 minutos, entonces, va a ser un trabajo muy, muy fuerte. Aclaremos qué es eso de la postura. La postura es, bueno, como podemos ver, la perrita, tiene que, o sea, todas las razas tienen que verse como tal y ellos posan, cada raza posa diferente, entonces, en sus cuatro patas, bien posada, mirando al frente, recta, sus aplomos rectos y miembros traseros rectos. ¿Eso también nos ayuda, digamos, para la salud de ellos? Claro, totalmente, sí, claro, claro, porque un perro es como nosotros, si nosotros estamos inclinados siempre, la espalda nos va a molestar, si los perros están mal sentados, están mal parados, lo mismo, van a estar siempre incómodos. Muy bien, ¿qué tal si le damos entonces la orden a Luisa para que, por favor, hagamos la demostración con el paracaídas? Muy bien, vamos por aquí entonces, Edwin, cuéntanos qué estamos viendo ahí, qué estaban haciendo las chicas, vemos entonces a Luisa que tiene a Cian, que en estos momentos, entonces, está ahí esperando una orden, ¿qué están esperando en este momento? Que yo la llame, ella la tiene ahí, mientras yo la llamo, entonces, vamos a esperar para traerla, le vamos a mostrar un... Yo te voy a tener el micrófono entonces. ...para que ella venga atrás. Vente, tengo el micrófono, muy bien. Ya, ya, Cian, vamos. Bueno, aquí vemos entonces a Cian con el paracaídas. Lo que podemos ver entonces es que el aire le suma peso y esto haría entonces que también tenga un ejercicio adicional. Así es, sí, claro, entonces el aire lo que hace es darle peso, darle tracción y ella lo que hace es empujarlo hacia atrás. Muy bien, aquí vemos entonces la demostración de cómo entrenan a estas mascotas que de verdad tienen tanta energía como lo vemos aquí. Vemos a Cian ahí corriendo y haciendo el uso del paracaídas.